mi gente mi gente bienvenidos al vídeo de hoy les vamos a hacer un vídeo de aquí del taller el compa barbas este les quería mostrar en este vídeo más que nada cómo son las cosas cómo están las cosas cómo carga el barbas el pelo miren ahora te la vuelta ven miren ah pero yo sé qué es ese corte pero tú lo que hiciste no te pasó como cuando yo me lo fui a cortar estoy atrabajados aquí cuando me cortan el pelo a mí no no manches no 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 llegué y le dije hoy es mejor es el pelo este arriba va a ser con tijera y por los lados pues con la cero y desvanecido y entonces mira grábame para que la gente me entienda le dije así era deje pues desvanecido fíjate desvanecido con la cero y aquí con tijera y más o menos a esta altura desvanecido a esta altura ay padre mío padre santo que no me le huele aquí así derechero no aquí así como hasta abajo y acá desvanecido te acuerdas cierto no y ya en cuando sintí que le dio le dije no manche qué hizo hay otros que siquiera empiezan de arriba para abajo no es empezó al revés y le dice si dijo así era yo sí que le decía pues de eso hace cuánto más de un año y no vuelvo a pisar esa peluquería no la vuelvo a pisar y pasa y me saludo pero nada bueno mira déjenle más conmigo compa chelo que lo salude en el compa chelo el chelo se lo pasa regañándome que porque no lo grabo querían mandarle saludos a alguien aquí a nadie en especial bueno tenemos mucha chamba aquí tenemos el carril todavía de los de pesca en la región al parecer al parecer ya tenemos ahora sí lo que nos faltaba vamos a ver qué a ver qué nos nos dicen y miren al fin ya vamos a empezar a meter el motor de la de la doce esa ahí va para adentro el motor y yo ahorita empiezo a armar otro tenemos exageradamente muchísimo trabajo afuera está lleno y quiero aprovechar por medio de este vídeo para mandarle saludos a toda la gente del grullo que nos sigue y para hacerle la invitación por para apoyar a la cruz roja mexicana la cruz roja mexicana miren a ver si pueden mirar aquí bueno se los voy a leer dice así dice cruz roja delegación al grullo en colaboración del DIF municipal apoyaremos en la lucha contra el cáncer infantil recolección de tapitas ok esto de la recolección de tapitas eh creo que es para es para recolectan las tapitas después las venden y por medio de esas tapitas este pues recolectan dinero para la ayuda dice lleva tus tapitas de plástico limpias a las instalaciones de cruz roja el grullo del 9 al 18 de octubre en horario de 16 horas a 20 horas ayúdanos a ayudar cruz roja delegación al grullo consejo administrativo 2023-2025 ya hoy en mi raza hay que apoyar a la cruz roja hay que apoyarlos con pues con lo que se pueda si se puede con dinero con dinero y si no pues hay que recolectar las tapitas también la cruz roja te está este te está invitando para la para coordinación de damas voluntarias te invita a un bazar de ropa en beneficio de la rehabilitación de los servicios de la cruz roja viernes 13 y sábado 14 de octubre de 10 a 14 horas instalaciones de la delegación de cruz roja en el grullo seamos todos hermanos ok aquí esto quiere decir que que van a estar vendiendo ropa en las instalaciones de la cruz roja para que vayan a lo mejor hay algo que les gusta y les salga económico y por medio de eso este pues ya van a vestirse económicamente y de todos modos van a ayudar a a la cruz roja miren a ver a ver si les puedo mostrar aquí nomas dejen tapo el número ahí se mira si si se mira esperemos que no haya salido el número de teléfono vamos a llevar al compa chelo al compa barbas a comprarse unos pantalones para colaborar con la cruz roja y ya este pues es una buena manera de ayudar a la gente bueno a los niños que van a apoyar sobre niños de cáncer chelo que caro te dije que hubiera ahí no te dije mete la troca en izan de felipe para darle otra revisada a ver si a ver si ahora si nos falla porque no quiere y así es mi gente entonces este pues aquí estamos aquí en el taller requiere hacer un video de aquí ya que no hemos podido subirles videos porque el barbas andaba ausente porque a ver porque andabas ausente porque ya nació mi niño ya salió su ya nació su niño y andas feliz si pero no te miro que sonrías a ver cuando están aquí tuve que ir a dejarnos fue lejos de aquí fue a dejarlos lejos de aquí voy a dejarlos a a donde a Clemente con su mamá que los los cuide y vamos a aprovechar en este video para mandarles saludos a Teresa Pineda de allá de Coatlancillo y también voy a mandar un saludo a Gabriel Ramos de Coatlancillo que ya están saliendo hacia Los Ángeles también es un seguidor nuevo que conocí y miren les voy a mostrar lo que tenemos afuera y les tengo una mala noticia mi gente miren lo que está lloviendo miren lo que hay aquí ahí tengo un sticker que me dio el compa Franco miren el de Bass Pro Shops tenemos ahora sí una mala de carros miren esta roja ya está para la Escape no podemos conseguir partes para la amarilla ya está la verde ya está esta azul le tengo miedo porque es de carburador miren el manguito se los quise mostrar cuando yo planteé este mango aquí estaba hasta aquí miren miren lo que ha crecido pero les tengo malas noticias voy a tener que quitarlos de aquí este es el que no creen que quiere crecer muy bien pero también ya creció va va creciendo miren ahí se ven las hojas nuevas pero no ha querido muy bien y allá enfrente de la troquita esa verde estaba el aguacate pero ese un carro lo rompió bueno porque les digo que les tengo malas noticias tengo que quitarlos de aquí los tengo que quitar de aquí yo no los quiero poner aquí en el lado de mi taller porque se los pongo miren ahí están los cables de la luz miren luego vienen los de la luz y y los cortan y los dejan todos feos entonces por ahí no los puse ahí y como ahí no está no está habitado pedí permiso para ponerlos ahí y me dijeron que sí nomás que el otro vino el señor el al que le pedí permiso y y me quiso gritar por unas cosas que no tenía razón entonces yo yo tengo paciencia pero también si no entienden pues también me enojo y ya y ya yo le dije no las cosas están así así y me dijo estaba jugando le dije pues conmigo no ande con esos juegos y ya al ratito me dijo oiga este hay que mover esos mangos de ahí porque esos mangos este van a abrir una puerta ahí y que estorban bueno lo que pasa es que pues no los quiso y así es que ni modo y curiosamente me dijo y el arbolito hasta la esquina si déjenlo ese no estorba para la puerta que van a abrir bueno no van a abrir ninguna puerta ahora el detalle es que me da agüite me da agüite este sacarlos de ahí pero voy a tener que hacerlo porque si no lo hago él los va a cortar y así pues yo los voy a los voy a cortar y yo creo que los voy a plantar algún río porque no tengo donde ponerlos y miren ahorita les quería mostrar algo les quería mostrar algo aquí aquí pasó un carro que aventó los balines miren los baleros miren si ven miren aquí están aquí están se acuerdan cuando uno era niño que jugaba uno a las canicas miren miren cuántos balines hay aquí miren son son tres ah saben qué lo voy a guardar porque ya me acordé que que el papá de Jerito la otra vez que vino juntó balines para llevar al Jerito este los usaba uno como canicas bueno a lo que voy para qué se esperan a que les pase esto cuando ustedes escuchen cuando ustedes escuchen que ya un carro a la hora de dar vuelta ya hace clac 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 es que ya los el balero emocionético el balero emocionético ya ya andan las últimas y la gente le sigue dando y dando y aquí un carrito dio vuelta y trono macizo y y ya ahora si se les acabó de romper ya está abandonado ahí adelante bueno entonces este nomás les quería grabar este pequeño video y que sepan que pues hemos andado bien ocupadísimos miren miren para que se den una idea ahorita tengo que empezar a armar este motor es un un motor de nissan un 2.4 y terminando ese después sigo con este quiero ver si en esta semana sale ese es demasiado trabajo miren aquí están sus sus pistones nuevos de los dos sus bombas de aceite sus anillos metales hay mucho trabajo el que hay muchísimo trabajo y no lo podemos terminar pues mi gente entonces aquí les despido este este pequeño video y no se los olvide apoyar a la Cruz Roja saludos nos vas a mandar saludos saludos a todos los seguidores mandale un saludo mandale un saludo a tu niño que acaba de nacer saludos a mi niño a mi señora a mi morrito que acaba de nacer y a la familia de ella y tu chelo y tu quieres mandar saludos si yo tengo muchos saludos pero los tengo aquí en en este teléfono en el que estoy grabando en el próximo video se los mando saludos mi gente así quedo este video